La verdad que sí, ha sido unos días excelentes. Nos han llegado nuevos productos, impresionados con toda la tecnología como avanzado. Y bueno, sí, nuevos productos como lo que serían los lentes virtuales, donde vives la experiencia 3D. Y bueno, es increíble porque tienes como un cine propio para ti. Bueno, y eso es una opción que se puede conseguir todo el tiempo, pero que bueno, también la reforzamos ahora que pronto viene el Día del Niño, ¿no? Es una buena opción para grandes y chicos. Sí, sí, exactamente. Incluso nos ha pasado que hasta adultos se los han probado. Y bueno, han quedado fascinados. Es como regresar a la infancia y tener ese encuentro con el niño también. Y bueno, sí, es una excelente opción. Para el Día del Niño tenemos muchas sorpresas. Y bueno, ya pronto le vamos a dar un anuncio, bueno, todo lo que se viene. Pero la verdad que estén al pendiente. Claro, sin dudas. Hay una muy buena propuesta que vamos a tener para comunicar en próximos días. Pero queremos que ya vayan sabiendo, ¿no? Que van a ser varios días de festejo. Sí, bueno, tenemos preparado previamente como dos días, lo que sería el jueves 16, viernes 17. Y para el sábado 18 estaríamos culminando con la gran celebración, dando lo que serían ya anunciando también los ganadores. Tenemos un sorteo también en las redes sociales. Bueno, síganos en las redes sociales, etiqueten a tres amigos. Y van a estar concursando por lo que sería una tablet, un parlante, unos auriculares. Y bueno, van a tener muchos premios más adicionales también ese día acá por asistir. Bueno, además, por supuesto, la gente puede acercarse a conocer el lugar si todavía no lo ha hecho. ¿Querés recordar días, horarios de atención, la dirección? Sí, sí, por supuesto, los que esperamos acá del lunes a sábado de 8 y 30 a 2 y 30. Y en la tarde, desde las 4 hasta las 8 de la noche, bueno, acá estamos a total disposición de lunes a sábado, recuerden. Bueno, HD Tecnología, que como decíamos en primer lugar en la nota, apuntaba y apunta a todo lo tecnológico. Pero bueno, va sumando productos que son necesarios en la vida cotidiana. Hemos visto artefactos como, por ejemplo, también electrodomésticos, en el caso de heladeras y otras cafeteras. Sí, un poco. Bueno, incluso también nos llegaron algo muy novedoso para las personas que les gusta la limpieza y para las que no les gusta también, incluso, porque son artefactos que te permiten cómodamente limpiar lo que sería bajo los muebles. Es un, por ejemplo, un trapeador que se maneja a 360 grados. Y bueno, te permite limpiar muy cómodamente, donde no vas a tener incluso contacto con el agua también. Entonces, eso también está muy bueno para ahorita el invierno, que hace mucho frío. Y bueno, sí, se trata de eso, de abarcar a toda la familia, lo que serían los niños, también los adultos, porque hay diversidad en lo que sería el audio, la conectividad, también nos han llegado nuevos productos. Y bueno, sí, mucha variedad. Todos los días estamos innovando. Lo que siempre se usa o no se va a dejar de usar y cada vez va a ser más popular, porque, bueno, los chicos crecen y a cierta edad lo necesitan y los padres también quieren estar comunicados. Vemos esta importante variedad de celulares. Sí, sí, exactamente. Tenemos una variedad desde Motorola, las marcas Samsung, lo que sería Huawei. Mucha variedad y los precios también están súper económicos. De verdad que las opciones cada día van llegando también nuevos modelos también. Bien. Bueno, en lo que respecta a accesorios, ya lo dijimos desde un primer momento, hay lo que busquen, porque también apuntamos a decir que yo necesité un cable de UCB y es lo que encontré. Claro, sí. Sí, para todos también debemos recordar que tenemos todo lo necesario para la marca iPhone, que muy pocos acá en Crespo se consiguen sobre esa marca. Y acá tenemos lo que serían las fundas originales, los cargadores, también auriculares, todo lo que sería la gama para estar conectado con la tecnología. Bueno, y esto que inclusive está dentro de lo que es la parte de ingreso, ¿no? ¿Patinetas? ¿Monopatines? Sí, también tenemos una monopatín y tenemos algo muy novedoso, lo que es una bicicleta eléctrica. Tiene un alcance de hasta 20 kilómetros por hora. Lo bueno también es que no necesitas licencia, no necesitas lo que sería un permiso de conducir. Y bueno, tiene una luz, tiene alarma, antirrobos también. Excelente opción también para las personas que quieren también hacer un poco de ejercicio. Muy buena opción. Bueno, vamos a recordar que incorporaron tarjetas de crédito. Sí, claro, también tenemos la opción, puedes cancelar con todas las tarjetas de crédito. En este caso te hacemos descuento también sin intereses, hasta 12 cuotas. Y bueno, todas las opciones ahora en el mes de niño vamos a tener también muchos descuentos en diversos productos. Sí, muy importantes descuentos, ¿verdad? Gracias, como siempre Francisca, muy cordial. Gracias a ti, gracias por visitarnos y bueno, los esperamos a todos que vengan este mes para darle los mejores regalos a sus niños.